La presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural en el Congreso del Estado, Francis Anel Buenos Sánchez, afirmó que están llegando ya algunos recursos del gobierno federal para los programas de apoyo al campo, pero reconoce que sí faltan varios por las reglas de operación. Sí, pues ya están fluyendo algunas reglas de operación para cierto tipo de sector, estamos en espera de que bajen más, la verdad sí ha caminado un poco lento, hay que reconocerlo, pero pues esperemos que sigan bajando. Manifestó que se está trabajando para conseguir una partida especial para el mantenimiento de los caminos de las comunidades, así fomentar el desarrollo del campo y la comercialización de los productos. Estamos haciendo un plan de los caminos a Cacosechas, un proyecto que queremos impulsar el ingeniero Agustín, su servidora, a nivel federal para poder lograr un recurso y poderle dar mantenimiento a todos los caminos a Cacosechas, yo creo que si nos juntamos los municipios se puede lograr más que uno solo, porque lamentablemente sí hay recursos para abrir caminos, pero no hay recursos para darles mantenimiento. Noticias 12.1 Sobeida Moreno noticias 12.1 Sobeida Moreno